Voy a presentar cantando a un plebe que tiene historia Nació en el 89, si no falla mi memoria Un 24 de mayo, allá en Broly, California Un orgullo encabronado, de sus padres adorados De Don Lecho y Doña Gaby, agradece demasiado Por la vida que me dieron, la cual con nada les pago Es un plebe muy sencillo, roquero de profesión Se le enseño de chiquillo a ser hombre de razón Como el múnico conocido, a él le traigo mi canción Le gusta andar en el juego Las fiestas y borracheras, siempre con armas de fuego Porque acaso te ofreciera, a toro hasta donde puedo Soy gente bien refueguera Cuando agarra la farranda, la agarra hasta el otro día Y hacia norteño lavanda, lleve whisky o con tequila Le gusta ser el primero, cuando se le necesita El compa Boni lo dice, que por el marco su hermano Nadie meta las narices, ni ponga encima una mano Al que lo intente le dice, seguro que lo matamos El Boni ya se despide, de todos sus camaradas Habrá alguien que a mí me cuide, desde anoche y madrugada La bendición que recibe, es de su madre adorada ¿Por qué? Bien Edwin ¡Gracias a todos En algunos Gracias por ver el video.